¡A la exa que está bueno! ¡Viva, viva, viva, viva! ¡Un minuto de silencio! ¡A la exa que está bueno! ¡Viva, viva, viva! ¡Un saludo! ¡Manda un saludo! ¡Manda un saludo! ¡Sí, no me digas! ¡Manda un saludo! Bueno, un saludo a toda la afición mendocina, estamos muy felices. de ver este triunfo histórico del triunfo acá en la República de Paraguay abrazo Jorge Smith muy amable, muchas gracias perdónenme pero estoy muy emocionado, muy feliz un saludo, un saludo un saludo que te van a estar felices vamos a tocar especialmente en la Lempia que estamos